Ocebrito, yo te hacía a ti más serio. ¿Qué? Estás a ti más serio. Y después me acordé, no verdad, que... Hay abogados serios aquí. ...perteneces al Chopo Clan de Santiago Matías. La única culpable de que existan estos delincuentes... ...que son disque artistas sin haberle estudiado nunca. Es Santiago Matías. Agárrales esa boca. Igual que todos ellos. Señores, los delincuentes de este país... ...que tienen cualquier tipo de relación... ...con cualquier político... ...ya pueden hacer y deshacer... ...y no le pasa absolutamente nada. Ahora esperemos que cuando le toque ir a juicio a él... ...no lo vayan a poner de que como inocente. Bien, señoras, contámonos privados. Aquí está Adonis TV Show. La gente esperando. ¿Cuándo es que van a colgar los videos? Caramba. ¿Cuándo es que va a llegar Mía? ¡Caramba! ¡Un aplauso para Mía! ¡La tenemos aquí! Para las personas que estaban diciendo... ¡Mía! ¿Dónde estamos viendo en Adonis? ¿Qué pasó? Y me ponía la cara llorando. Yo dije... No, mi amor. Es que estoy trabajando en los United States. Claro, no. Y viejo, aclarar a ese público... ...que pensó que mamón la había sacado a Mía. ¿Verdad? Me estaban acusando ya. Ya el viejo. Tuve que aclararlo. Él lo que se lo ha sacado, pero mana... Oye, viejo. Es lo que ella quiere. Ahora, cancelar a Mía. Verá al diablo mejor dejarla ahí. Teniéndola allá abajo. Mía, mía. Oye. Mía, oye. Que me libré de un pleito con Mía. Que el público sepa. Este disparate viejo, a veces cuando se mete su vaina... Él se pone como... Sí, se pone creativo. ¿Cómo es Enrique? Sí. No, mía, oye. Cuidado. Se pone creativo. No, eso según la Torita. No según yo. La Torita dijo eso. Mi amor, pero tú tienes que ver lo que ella dijo ayer. ¿Quién dijo la Torita? Que no dijo ella, mi amor. Entonces, mía. Viejo, entonces tú sabes que quería ser Mía. Porque le preguntaron, ¿tú tienes prueba de eso? Claro que sí, porque él me lo ha ofrecido a mí. También. Mía siendo Mía. Entonces, Mía, oye, lo que quería hacer el viejo. El viejo quería cancelar a Mía aquí en vivo. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué fue la encuesta? ¿Cuándo? No, como tú no llegabas, lo estaban presionando. La encuesta, la encuesta. Sacate a Mía, sacate a Mía. La encuesta le dio duro. Él iba a venir aquí a decir que sí que te votó. Yo le dije que no, que no. Yo no me quiero ganar ese pleito con Mía. Con muchas razones le iba a cancelar. Mamola. ¿Cuáles? Se prestó para maniobrar una encuesta para hacerme la encuesta. A usted no lo conoce nadie en Nueva York. ¡Ay, viejo, dale! Quedé en una pieza. Oye, de verdad, sinceramente, cuando yo empiezo, señores, a preguntar. Ven, que tú opinas de Mamola, de Adonis TV Show. Su actitud, con respecto a Manolai, que lo canceló. ¿Quién es Mamola? Luis. Sí. Ajá, y tú sabes lo maliciosa que Mía se pega. Que no. Que acondicionó a un público para dañarme mi carrera a mí. Entonces, yo anduve cinco cuadras y acondicioné cinco cuadras de personas. Fue diez minutos de encuesta. Diez minutos. ¿Cuánto entrevistó ya? ¿Alguna o doce personas? Oye, ni John Berry manipula tanto. No, pasa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Eso era, mi amor, a la sal. No. La sal refinada que tiene. Llévate de Mía. Dale de Mía. Eso es Satanás. Echa carne. Jamás. Jamás. Voy a hacerle un llamado. Este es un momento que voy a hablar en serio. Cuidado. Llamamiento, viejo. Oye, esto de verdad, señoras y señores. Vamos a aprovechar esta oportunidad de este espacio aquí, de mucho crédito, a Don Itivichó para hacerle un llamado a los Estados Unidos. ¡Ey! Cuidado, papá, que estoy hablando de Estados Unidos. ¡Ey! ¡Ey! Los que dan y quitan visa. ¡Oye, Rubi! Cuidado, coño. ¡Rubi! Ahí está Masa, que le ponen a quitar la visa Masa. A mí no me meten su maldito río. ¡Ay, tú y tú no te... ¡A mí! Pero usted que está hablando de la mardita de... ¡Pero usted sale aquí! ¡No, no! ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Qué pasó! Oiga lo que está pasando. Esta semana pasada... Espérate, papá. Te hay muchas cuentas. Espérate, papá. Que una guagua de Caribe Tour... ¡Ay, no, no, no! Sí, sí, ya. Directo. No, Masa, Masa. Repete, respete, viejo. Dale, viejo, dale, viejo. Ey, una guagua de Caribe Tour que viaja de República Dominicana y le entran a tiro. ¿Qué? Y mataron varias personas. La banda Mabuazó. ¿No, mamá qué? Dice, Mabuazó del diablo, coño, qué diablo. ¿Cuándo fue eso? Eh, la semana pasada. Sí. Y un llamado a los... Un llamamiento, llamamiento. Un llamamiento. Gracias, Masa, por acordarme. Un llamamiento, viejo, sí. Un llamamiento a Joe Biden, Estados Unidos. ¡Oye, Sabadín, qué aqueroso! ¡Qué perra, eh! Pero qué aqueroso, mamá. Dice a Joe Biden. Pues Joe Biden muriéndose del COVID. Usted va a hablar de... ¡Ay, no es el poder, la potencia, mamá! Dice a lo que está más en sus cinco sentidos. Sí, claro. ¿Qué le digo? Lo que pasa es que él está muy ocupado, como es el presidente. Entonces, Estados Unidos, ustedes son la potencia y viven metiendo la narice donde quiera, sin llamar. Oye, en Haití, en Haití, hay una inseguridad que no se puede viajar. No se puede hacer turismo. Coño, pero qué vaina, diablo. ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿Quién va a hacer la discusión? 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 Ven, ey, ya, director, ya, ya. Ven, mamola, ven. Siéntate, viejo. Viejo, ven, 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 ya. Ey, director, ya, suelta, suelta. A ver, ¿quién va a hacer tu discusión, Haití? No, mía, pero por la situación no se puede, ¿me entiendes? Pero lo que dice el viejo, viejo, tú tienes que saber que Biden no puede ahora, mimito, con esos gringos locos que están metiéndose a Molly, bueno, en Bichini, algo así. ¿Metiendo Molly? No, no, un tiroteo, se armó, hace como dos, tres días, viejo. Si no me lo encontró ayer. Ayer hubo uno. Ayer hubo uno. Ajá, ¿y qué hacen ellos metidos en Taiwán? ¿Eh? En Taiwán. Ahí sí, porque ahí. Buscándole un lío a Taiwán. Intereses, intereses. Porque ahora la peluche, la buscándole un maldito lío a Taiwán. Tú sabes que cuando yo veo a esa vieja, yo veo el viejo, yo reflejo el viejo. Yo también. Una gente freca así. No, porque jamía que te parece, mire la cara mía. No, 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 es por freca. ¿Eh? Es que es freca. Ah, no era por la cara. No, es por freca que tú eres. Ah, yo pensé que era por... Ahora, señores, una preguntita. Tengo una inquietud. ¿Ustedes vieron el elpes que tiene mamola en el labio superior? Ay, Dios mío. Diablo. Cuidado con este perro. ¿Tú sabes qué produce eso? ¿Tú sabes bien qué produce eso? Yo sé, lo que a ti te gusta hacer. Lo que a ti te gusta hacer. No me problema, pero tú lo haces tan buena, diablo. Lo haces mejor con toda la banquera. Dí que el elpe que te mamó. Entonces, sí, eso produce cuando uno hace eso, ¿veja? Ajá, cuando uno hace eso. A una mujer. Ay, Dios mío. A los cueros que produce eso. Si te lo hacen a ti, si te lo hacen a ti, se te caen los dientes. No, mi amor, porque eso es que a quien tú le hiciste eso, tenía ese elpes ahí en la bocola. Ay, Dios mío. Esto es porque me afeité dos veces con un aparato. Ay, Dios mío. Y te repetí, no se puede. Eso infecta la piel. Elpes, elpes. Elpes del culo tú. Ey, viejo. La base llega mía. Ey, mía, tú hacía falta. Tú estabas tranquilo aquí, pues yo. Sí, no. Tú aquí era organizado, tranquilo. Ella era más así conmigo, pero la que le hicieron dos cuentas allá en Estados Unidos. Ay, ay. Que le comía la comida. Que la exótica qué. Que la exótica qué. Ve, que es masa, que es así. No, ella no es tacaño. Ella llega hoy, ella llega hoy, mañana le cobro eso, Dios mío. Mira, mía que prima en tigre, atención a ustedes oyentes que escriben aquí, que prima en tigre, para sacar un peso a mía, ya ustedes saben lo difícil. La exótica, una que maquilla, que pesa 500 libras ella. Oye, se le sentó con unos tigres que andaba y le dijo, yo ando con mía, voy a esperar a mía aquí en este restaurante. Ella vino ahora. Le comió 200 dólares, le hizo la cuenta. Y mea, anótese a la mía. Cuando mía llega, mía llega con su carterita. Yo no llegué, me llamaron. Ah, te llamaron. Mía, aquí hay una cuenta suya. Mía, te dejaron una cuenta. 298 dólares. ¿Cuánto hizo la cuenta mía? Un dineral, viejo, un dineral. ¿Y tú sabes lo que me da a mí? De mía, viejo. Bueno, estaba en un restaurante, no lo vamos a mencionar, para la mención. Sí, era muy poco. Y estoy yo con mía y la tora, viejo. Ay, qué hambre. Qué hambre se pasó ahí. Viejo, no. Con mía y la tora. Yo me devolvé, estaba una vaina fina. Cuando yo veo que ella está en inglés, se habla para entrar. Bueno, voy devolvado porque la tora y mía que tienen todo. Estas negras, ¿cómo se llama? Black Car, Black Car, viejo. Black Car. Yo estoy, ya comimos, se llevan los platos. Ahí vienen los grandes ahora. Yo estoy esperando a ver. Y la tora y yo hablando, y hablando, y hablando. Y nadie quiere pedir la cuenta. Diablo, tres cuchillas. Viejo, tuvieron, oye. Sí, viejo, pero tuvieron, oye. Tuvieron que el tipo vino y me topó y me dijo, dime. Y yo dije, no, y la miré ya dos. Y miran para los lados, tuve yo que desear tarjetas. Es tanta límita de tarjetas. Wanda la platificó la cuenta que le llegó a yo. Ay, yo lo que hice fue que pedí la cuenta y se la seña. Y me hizo la seña. Y también para todo el que estaba en ese retorno. Yo le dije que ella no paga. Y mía. No, no, yo pago. No, no paga. Es que para las mujeres no pagan. Oye, oye, y mía también te pasaste. No, si hay un hombre, yo no pago. Claro. Pero tú decidete, es que es lo que yo soy. Un hombre. Ok. Para pagar así. Para pagar. Entonces, viejo. Físicamente. Viejo, que mía se pasó ahí en el... ¿Tú sabes lo que hizo esa mujer? ¿Qué fue lo que hizo? Esa señorita. Aparte de chapearte. Me agarró de mano. Eso estaba así de gente, viejo. Me agarró y de malto. Y de chulio. Y de chulio. ¿Te quemó ahí? Pero quemado feo. Yo vi los tigres del ballet parking. Cuando iban a entregar agua, muerto de risa. Diablo. Y dije, mire, eso blanquito así. Y yo dije, no le gusta el viejo, ¿eh? No, no, claro. Diablo, mía, te lo gozaste. Cuando salimos, cuando salimos. Así fue que salió. Claro. Diablo, mía, te lo gozaste ahí. Gozado. ¿Y la torre no te chulió? No, no, no. No, no, no. A la torre, pero tienes un negocio al lado. Sí. Ahí es un maldito lío con la torita. Sí, sí. Señores, vamos a entrar en esta barra, señores. Ya en la chulería. No toquemos ese tema que Emilio me dijo mía. Por favor, no toquen ese tema. Emilio es mi abogado. Ahí. Ah, pues está bien. Señores, pero vamos a tocar el tema de Rochi. Llámate ahí a... ¿A quién que va a llamar? A Félix. A Félix Ponte llamo. ¿Otra vez? Vamos a tocar el tema de Rochi. Porque se supone que si él está bajo una medida de coerción, él no puede estar haciendo lo que le dé la gana en las calles. No, tú tienes que exprimarlo. ¿Tú sabes lo que me gusta de mía, viejo? Mía, tú sabes que al durar dos semanas en los Estados Unidos, ella no había hablado de Rochi. Ella no se sentía bien. Ay, no. No, se sentía mal. De verdad. Yo estaba loquita por llegar. Yo sé. Para ella, para votar ha sido de Rochi. Dí que tú tienes que decir de Rochi. Dale cámara, director. No, no, no. Es que aquí está el detalle, señores. Los delincuentes de este país que tienen cualquier tipo de relación con cualquier político, ya pueden hacer y deshacer y no le pasa absolutamente nada. Ahora esperemos que cuando le toque ir a juicio a él, no lo vayan a poner de que como inocente, porque su mismo padre habló y la gente habló. Entonces, cuando él estaba en Najayo, ahí sí tenía la cagadera. Y ahora sí, sí, no podía dormir y estaba incómodo y todo lo atacaba. Ahora que está, mi amor, libre o libre entre comillas, porque no está libre, está es con una medida de coerción variada. Es decir, él tiene que ir y hacer frente a la justicia, porque lo que hacen ese grupo de gente, que cuando yo escucho al degenerado que está ahí detrás de los controles, escuchando esa música asquerosa, esa música asquerosa que es la que promueve el Rochi ese, que es un sucio, que dijo, es decir, que yo tengo que aprender a manejarme a mi nivel. ¿Cuál nivel? Si tú sigues siendo el mismo sucio. Esta doble cara, dale, Dios mío, dale. Esta doble cara de diablo. Tú tienes toda la moral. Tú eres responsable. Son unos sucios, mi amor, que lo que viven es inculcándole eso a los jóvenes de hoy en día. Mira, tú y Massa no tienen moral para hablar aquí en un micrófono. Te voy a decir por qué. Pero, coñazo, a mí no me metan, coño. No, no, dame un cito por qué. Tú y el de la comisión me tienen jartos. Tú y el de la comisión me tienen jartos. Tú y el de la comisión me tienen jartos. Tú y el de la comisión, ya viene el coño con la vaina. Aqueroso, el de la comisión, sucio. Ya, ya, ya. Sí. Tenía que desahogarse, viejo. Habla. Mira, Mía, que está aquí y Massa, no tiene moral, son doble cara. Porque por ellos, ellos tienen la culpa de por qué existe un rojo en la república. Esto con los programas. Oye, la única culpable de que existan estos delincuentes, que son disque artistas, sin haberle estudiado nunca, nunca, es Santiago Matías. Porque son los delincuentes igual que todos ellos. Mira, ¿cómo? Cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que sí. Cuidado que sí. Sabemos mejor. Todo el mundo sabe lo que ese señor ha hecho toda su vida. Miren, ¿cuántos artistas urbanos debutaron en el programa Mía, la belleza de Mía? Todo, todo. Y es Massa. Está zarosa. Ahora viene la de un coñazo. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho, doy oportunidad. Ah, sí, oportunidad. Ahora, cuando escucho letras sucias, mi amor, yo ahí mismo, chao, corto la cosa. Y presenta al artista agarrándole la nalga. Eso es mentira. Mía, tiene que ser un poco más coherente. Esa es la nalgadita de la suerte. Mía, Massa. Exactamente. Massa, en el programa tuyo, ¿qué fue lo que tú le agarraste a Mía? Ay, la bimbola. Sí, espérate, yo llegué engañada. Engañada por este señor que está aquí. Al fin, el agua termina yo siendo el mar. Sí, porque, sí, claro que sí, porque, señores. Qué maldita. Sácaselo el traspito a la nalga. No, 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 no. Si quedamos en que tú ibas a hacer algunas cosas y que eso se iba a editar. Me excité, me excité. ¿Por qué lo lanzaste en todo? Se me fue el agua. Y lo grande es el caso que le pregunto, que es la primera vez que nos enfrentamos después de eso. Le pregunto, ¿cuándo va a salir esto? En una semana, y lo lanzó el lunes. Ajá, y para inicio de semana. Y diez fiestas. Inicio de semana. El rating ahí arriba. Todo fue, mi amor, calculado por esta sucia. Un error, tú, un error. Un error, mi amor, eso fue calculado. Más el tiempo de que tú pidas disculpas. Y para eso cuatro. Y me debe cien mil. Es que fue en esa mini. ¿Para qué van esas minifalditas tan sexy? Viejo. ¿Qué tiene que ver eso? Pero a Massa le gustaba. En ese tiempo era el rating, no era lo viú, porque era rating. Massa vivía eso, Massa vivía. Le gustaba, viejo. Tú que estuviste al lado de él, haciendo toda esa payasería que tú hacías. Tú lo viste que tú estabas ahí, y lo saboreó la vaina, y lo manoseaba. Bueno, sí, porque, oye, me lo agarré una vez, y después dije, déjame rectificar. Se volvió a agarrar. Pero vamos a seguir a agarrar. Se volvió a agarrar. Se volvió a agarrar. Se volvió a agarrar. Mija, mija, en Ucrania, hay una que es el mayor exportador de grano. Hay una... En Ucrania. En Ucrania. Es que es un país de los mayores más fuertes en exportar los grano. ¿Dónde viven los urólogos? Es una crisis de gran hora. Muchos urólogos que hay ahí. ¿Tú debías aportar algo tú? Bueno, yo no tengo nada que buscar. Mija, aquí viene. Como te gustan, porque a todas estas, a todas estas, estos tres que ustedes ven aquí, de que muy machos, igual que la que controla ahí atrás, de que muy macho, mi amor. No, no macho, pero tiene una colita, mira. Y le encanta, mi amor, que le esculquen el asterisco y que le llenen el hueco. Maza, adiós, mija, entrando a lo de Rochi, déjame que Rochi sea feliz. El pobre padeció mucho ahí en la cárcel. ¿Qué padeció de qué? Oye, oye, escúchame. Escúchame, eso no es algo nuevo para él. Escúchame. Ya él ha estado anteriormente en la cárcel. Es decir, que él está acostumbrado a eso, igual que la mami Jorda. Es decir, que sufrió de qué. El negocio sufrió mucho. Es degenerado, poco degenerado. Y José Brito, yo te hacía a ti más serio. ¿Qué? Te hacía más serio. Y después me acuerdo, ¿verdad? Hay abogados serios. Perteneces al Chopo Clan de Santiago Matías. Siempre con Santiago, termina, marcando la vaina. Mira, yo creo. Yo creo que se puede ir peigüe y termina en Santiago. Porque esa es la causa de la maldición de los surjanos de la República Dominicana. Hablando de esto un poco, ¿qué hacía ella con Osuna? Edica en Villa Sagrécola. ¿Quién es? Ah, el Santiago. Estaban. No, Edica en Villa Sagrécola. Son socios. Son socios. Son socios. Oye, oye. Santiago Matías y Osuna son ambas mujeres. Son dueños ellos de la emisora. Son sucios. Son socios. Oye, Santiago está maquia rélica. Que tiene, mi amor. Yo no sé si es que ya se chaca chaca a Osuna. Que la tiene, mi amor. Mira, María Ita con esos tres millones de dólares. No, pero Santiago es el rey del view. No, yo soy el rey. Sí, sí, sí. Hace tiempo. Decirle algo a mí, a mí, a mí. Tiene que saber que ellos son socios. Y tienen que. Acuérdense que Santiago lo embaucó para utilizar ese dinero. Ay, no le puse una pistola tampoco, mía. No, pero le embaucó, mi amor. Le embaucó para la bonita. Entonces, Manolai es un hablador. Sí, sí. Manolai es un hablador. Manolai, ¿qué dijo? Manolai dijo, mi amor. ¿Qué dijo Manolai? Había una, ¿cómo se llama? Estaban haciendo una auditoría. ¿Una auditoría? Sí, porque te cuento. Tú porque no sabes. Te cuento. Espérate, porque la tora también habló aquí. Dale, dale. Resulta ser que Santiago Matías está haciendo uso de esa edificación y de todos los equipos sin él poner un peso, mi amor. Como debe ser. ¿Por qué? Porque Osuda puso el dinero. Sí. El arquitecto, el dueño del edificio, remodeló y colocó el local a cambio de una comisión de todo lo que se movía. Es decir, que Santiago, mi amor, se armó completico sin poner ni uno y es el que más beneficio le está atacando a eso. Una falsa acusación. ¿Qué hizo eso, Santiago? Mi respeto. Y mira, ahora entiendo. La envidia de miña. Estos 15 días, mi amor. Oye, yo no voy a envidiar a la bomba, mi amor, que tiene un cuerpo mal tramado, lleno de pelo y de ñaña. Pero, déjame la cosa. Y que huele raro. Espérate, mi amor, oye. Y que, mi amor, se dice, mi amor, de una sola marca entera. Se nota lo café que... Espérate, oye. Ya yo entiendo por qué, viejo, Santiago me tiró un mensaje a mí hace como dos o tres días. Sí. Ajá. Y me dijo... Mojate, mojate. No, me dice, elique. ¿Y dónde está, mía? Me preguntó. Dos veces en lo que tú no tuviste. Y era por eso. Es que mía le da un rating, un payoleo. ¿A quién no se había hablado de Santiago, viejo? Hacía mucho. ¿Cuánto tenía? Desde que ella se fue, jamás se mencionó a Santiago aquí. Llega mía. Y para mí, ¿qué es mía que está recibiendo un dinero de Santiago y no el viejo? Es para que mía... Es para que le haga lo que le hizo a Manolai, que la llame para callarla. Jamás nunca en la vida. Oye, esta que está aquí, mi amor, tiene honor. ¿Esta que está aquí? Honor. Esta que está aquí. Manolai, que es un baboso. Manolai, que fue un baboso. Ay, Manolai. Que se puso a decir que él nunca en la vida, que se dijo cuánto. Y mira, mi amor, lo mismo que dijo la Santiago. Tú verás lío con Manolai. Oye aquí, lo mismo que dijo Santiago. De que el día que yo te llame a ti, tú vas a venir como una prostituta en cuatro. Y así mismo fue. ¿Te lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A Manolai, se lo dijo aquí. ¿A quién? Y te lo dice a ti también. ¿Y tú crees que pase lo mismo conmigo? Conmigo no. Conmigo no. Ay, no la conozco yo. Esa sucia junto con sus secuaces, mi amor. ¿Te acuerdas de John Berry? ¿Te acuerdas de John Berry? Ay, sí, John Berry. Que John Berry se rajaba hablando mal de Santiago. Mira que John Berry... Voy a decir esto. Voy a decir esto aquí, viejo, que lo sepan. Yo no sé si Peco de Imprudente, pero John Berry no quería que ni se mencionara a Santiago. Se paraba de la silla. Se paraba, de verdad. Y por 20 canastillas... Como Yayo y... Se vendió. Oye, a mí ni por 20 millones. O sea que John Berry ahora es Yayo, Guido y Santiago. Para que lo sepan. Mira, Santiago le ofrece a mí a 20 condones. Y por los 20 se vende. Yo no soy tú. Yo no soy tú. Yo no soy tú, cariño. No, 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 mentira. Tú demostraste lealtad, es verdad. Sí, es bueno. Todavía, todavía. Un millón de pesos. Demuestra tú, demuestra tú. Un programa, apartamento. Y dos cueros. Sí, sí. Sí, entonces, bueno. Y dos cueros nos iban. Eso que hubo ahí me sentí bien. Ozuna bajando el grajo viejo al bajo mundo. Es como el motor de Zacatea. Pero espera, tú mujer del diablo. Pero coño. Ustedes hablan como que ellos son de la Alta Alcunia. Esa es la que está entrenando. Ozuna, mi amor. Ozuna. Vino con un saco. Ozuna trabajaba. Oye, como dependiente de una cafetería vendiendo sándwiches. Sí. Ah. Sí. ¿De Puerto Rico? Sí. Eso es lo que él trabajaba. Entonces dime. Sí. Él estaba. Como Frank Reyes aquí, que era colmadero también, Frank Reyes. Entonces. Oye, Ozuna aguantó mucho. Ellos conocen ese bajo mundo. Es decir, estar ahí, estar, mi amor, en la cima es lo mismo para ellos. Sí, Ozuna. Ya, pero está bien, viejo. ¿Tú sabes lo que acordaste? Porque cuanto la amiga tuya, que la jefa tuya, ella nunca bajó al barrio después que sale de ahí. ¿Cuál es esa? Una que tiene en el gobierno este, que es jefa del barrio. Pegado. ¿Quién, quién, quién? Y no, nunca bajó. Oye. ¿Dónde está el anuncio de Endy and Transportation? ¿Quién va a entrar? Ah, sí. Atención, Junior End. Sí. Un abrazo a Junior Endy and Transportation. Ah, sí. Mi hermano. Sí. Y Carlos Goma. Ah, Goma. Mira, te voy a dar un... Oye, tú ya vamos a tener problemas. No, que estoy diciendo que pongo una goma. A mí. Maza, no meta a mí al intercambio de la goma, que son una Mercedes. Ah, no, que sale muy caro. Oye, ¿sabes lo que te voy a decir, cariño? Ay, sí, mía. Oigan lo que le voy a decir a ustedes. Compré una Mercedes sin trabajar. No tengo que decir lo que compré. Y Jarumi vacío todo el tiempo. No tengo que decir lo que compré. Aquí va. Del año, mía. No, no es del año. 200 mil dólares casi. No soy, no soy, mi amor, como esos que vienen echando vaina. Atención. Aquí hay que hacer depuramiento. Un es, que es el gerente general de una marca muy reconocida de gomas, que cuando yo necesito gomas, él me las regala. Son 1.500 cada goma de esa mía. Lo que le estoy diciendo es que no necesito estar, mi amor, plagoseando gomas. No maltrate a más así. Ahora, 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 lo que sí tengo que plagosear es quien paga aquí. Honey Love, señores. Honey Love. Eso esté duro. Me hacía falta. Eso esté temblando, palpitando. Señores, yo me he metido... Con un clitorita. Oigan bien, para que lo sepas, oye, oye, yo llegué a Estados Unidos, al hotel, mejor dicho, a la una de la madrugada, y al otro día tenía que levantarme a las 6 de la mañana porque tenía que grabar un programa, y yo me metí una vaina de Honey Love, y yo me puse eléctrica, señores. Porque lo encontró, pero eléctrica, eléctrica. Y eran las 11 de la noche, y yo, mi amor, dando banda, mi amor, porque eso, aparte de que te activa sexualmente, también te da energía para hacer tu... Y encontrarte, tú encontrarte, palpitando. ¿Quién? Dios mío, yo necesitaba era para trabajar, para laborar, así que recuerden que Honey Love, es el placer de la seducción y también el que te activa tu día. Yo lo probé. Honey Love. Teléfono, contacto en pantalla para que pidan el suyo. Nos fuimos Honey Love. Honey Love, con placer y seducción. Ese pudo mío. Ay, que llegó Honey Love. ¡Sí! ¡HPods... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡S delvebe y закончí! ¡Gracias! ¡V CR-ipro-iro-Mo ¡á gonfalo! ¡S